Este breve video la llevará a conectar el procesador de sonido Cochlear Nucleus Cancel II con la tecnología de su entorno. Estar conectado es muy importante en la actualidad. El procesador de sonido Nucleus Cancel II está diseñado para integrarse directamente con muchos tipos de tecnología que utiliza cada día, por lo que resulta más fácil que nunca adaptarlo a su estilo de vida. Desde controlar su procesador con el teléfono hasta hacer llamadas telefónicas en FaceTime con la familia, incluso escuchar sus series favoritas de Netflix y podcast, puede escuchar todo a través de su procesador de sonido. El primer paso es enlazar el procesador a un dispositivo compatible. Hoy utilizaremos un iPhone para demostrar el proceso de enlace. Las instrucciones para enlazar el dispositivo Android se incluyen en el manual del usuario. Diríjase a Configuración y seleccione Acesibilidad. Diríjase hacia abajo y seleccione Dispositivos auditivos. A continuación, apague su procesador de sonido y vuelva a encenderlo. Espera que aparece su procesador, seleccionelo y presione Enlazar cuando aparezca la opción. El procesador emitirá una luz intermitente azul, lo que indica que el enlace fue exitoso. Ahora ya está listo para utilizarlo. Ahora puede hacer una llamada telefónica por FaceTime con los nietos y escuchar música o podcast y escuchar todo directamente a través de su procesador. Solo debe de presionar Play o iniciar una llamada para comenzar a transmitir directamente a su procesador. Si quiere hacer una llamada en su dispositivo Apple, simplemente marcará un número y mientras suena, escuchará un tono particular que indica que está transmitiendo a través de su procesador. Puede verificar la fuente de audio aquí o lo mismo si quiere escuchar un podcast, solo tiene que presionar Play. Puede verificar la fuente de audio debajo. Ahora para controlar su procesador de sonido, Canso 2 puede utilizar la aplicación Cochlear Nucleus Smart que está disponible en Apple App Store y en Google Play y son gratis. Si no ha descargado la aplicación, ponga en pausa este video y descarguela ahora. Si es la primera vez que utiliza la aplicación, se le pedirá que inicie sesión con la cuenta Cochlear Family y que siga los pasos que aparecen en la pantalla. La aplicación Nucleus Smart le proporciona una variedad de funciones de control e información sobre su procesador de sonido Canso 2. Aquí puede ver el estado de la batería y comprobar el sonido para asegurarse de que los micrófonos funcionen correctamente. Aquí se encuentra el control de volumen y aquí puede cambiar entre sus programas o incluso activar Forward Focus. En fuentes de audio puede seleccionar los asesorios Cochlear True Wireless que desea utilizar. Hearing Tracker le permite hacer un seguimiento de su tiempo en habla, establecer objetivos, auditivos personalizados y ver el número de veces que se cae la bobina del cabello. Un consejo práctico es dejar el programa funcionando en segundo plano para que sea fácil acceder a él. También permite que Hearing Tracker capture sus datos para ayudarle a alcanzar sus objetivos auditivos. Por último, Find My Processor le ayuda a localizar un procesador de sonido perdido. Bienvenido al mundo de la conectividad.